Vale, vamos a ello, vamos a ver los videojuegos, el resumen de los videojuegos de los lanzamientos, mejor dicho, de enero de 2024, ¿vale? Lo que os he comentado aquí a la peñita del directo y demás, que vamos a empezar el año lo mejor posible viendo todos los videojuegos que hay por y para nosotros y todos los lanzamientos, sobre todo, más interesantes. Luego veremos cuáles vamos a jugar en el canal y qué vamos a meter en el canal y todo eso, ¿vale? Pero entre ellos, pues bueno, vamos para allá y vamos con enero. Si lo está viendo en YouTube, como siempre, muchas gracias. Vamos a nuestro formatito que tengo hecho, tengo preparado para que todo lo tengamos en un clip y medio. Nada más y nada menos que nuestro formato por aquí de videos preparado para lo que va siendo enero, todo bien montado en semana, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 y luego he apuntado también algún que otro videojuego que no está fechado todavía pero que no se sabe si va a salir. Por ejemplo, no he metido dentro de esta lista, yo os lo digo, Palworld, porque está fechado para enero pero yo creo que no va a salir. O sea, es que lo raro es si en enero no tienes ya la fecha, o sea, si en el mes en el que vas a entrar no tienes la fecha de lanzamiento, está jodido, ¿vale? Estás literalmente jodido, literalmente jodido. Pero bueno, vamos para allá, vamos a ver un poquito la lista. Puede ser que haya algunos videojuegos que no estén en la lista y que os interesen. Si es así, pues bueno, luego me decís, ¿vale? Me pasáis los enlaces y tal, porque a lo mejor yo no me he dado cuenta o no los he llegado a pillar o lo que sea, o han pasado por debajo de mi radar, ¿vale? O no me han resultado tan interesantes y a lo mejor sí que lo son. Así que esos también los tendremos en cuenta. Pero vamos a empezar el mesecito con nada más y nada menos que un clásico y creo que es una muy buena excusa y un muy buen motivo para que juguéis si no lo habéis hecho ya Portal, tanto el 1 como el 2. Pero en este caso la comunidad ha creado este Portal Revolution, que es un añadido a los Portal ya conocido con 40 niveles más. ¿Vale? Con dificultades y una historia y demás que creo que son en torno a unas 6 horitas, ¿vale? De gameplay. Y es este, Portal Revolution. Se ve de puta madre el juego además. Veréis aquí imágenes. Yo creo que se ven en Portal 2 también. Que no le voy a dar el beat a Kaos. Esa zona, por ejemplo, es de Portal 2. Y la verdad es que son de esos videojuegos que tenéis si o si que jugar los Portal. Y nosotros lo hicimos el año pasado, en 2023, si no me equivoco, o en 2022. Y vamos, no me arrepiento para nada, para nada. Grande esa María gastando ahí los puntos otra vez. A Kaos. Pero si no es que no se lo quiera dar, si él ha gastado también, si él lo ha comprado también. Sin vergüenza. Pero bueno, lo que estáis viendo en pantalla. El año empieza muy, muy tranquilo. Y en enero, día 5 de 2024, pues tenemos el primer lanzamiento, para mi gusto, reseñable. Para mi gusto sí que hay que tenerlo en cuenta porque los Portal son literalmente historia del videojuego. Pero vaya, las primeras semanas van a pasar sin mucho ajetreo. Y en la semana 2, en el día 11 exactamente, uno de los videojuegos más interesantes para mí del mes. Simple y llanamente porque es un videojuego que yo he jugado, aunque no lo he hecho en directo. He jugado a alguno de ellos, no todos. Yo creo que jugué en Momodora, Reverie Under the Moon, se llamaba o algo así. Y fue un videojuego que me gustó mucho. Así que, a lo mejor, a vosotros, si os molan los Metroidvanias, os molan historias un poquito más oscuras y toda la pesca, con una jugabilidad muy buena, este Momodora, Moonlight Farewell, os va a interesar y os va a resultar muy llamativo. Problema, no sé si estará en castellano. No sé si estará en castellano. Pero se ve muy, muy bien, sobre todo con el tema del combate, estética, pixel art, muy guapa. Y esperemos que sí que esté en castellano. Si está en castellano, nosotros lo jugaremos en directo, seguro. Además suelen ser bastante oscuritos en temática, estos juegos. Ya te digo que no pintan nada mal. De hecho, si no me equivoco, este videojuego lo hace un estudio latinoamericano. No me digas de dónde. Pero, si no me equivoco, esta peña, la peña de los Momodora, son latinoamericanos. Así que, no es su primera chamba. ¿Vale? Que lo sepáis. Más historietas. Este juego me parece muy curioso. Pero es fácilmente el título que más dudas me da del mes. O sea, que más dudas tengo con él. Puede ser un videojuego que sea muy mega interesante. Un videojuego que incluso sea un poquito de culto. O que merezca mucho la pena. O se puede quedar en una idea que visualmente es llamativa. Y que se ven claramente las referencias. Pero que al final no llega o no va a ningún lado. Veremos a ver. Porque al final lo importante de este juego, sobre todo, va a estar en la trama. Y en... I'm only sleeping. Bienvenido al canal. Yo creo que tú ya le diste follow antes al canal. Pero bueno. Y nada. Tenemos por aquí una historia. Que como veis, bebe de los clásicos de los 90. De Super Nintendo, sobre todo. Con el tema del Parallax. Yo veo ahí, por ejemplo, cositas de Secret of Evermore. En cuanto a lo de los mapas. De cómo iba viajando. Pero, ¿qué veréis? Pues, os va a recordar a Undertale. Os va a recordar a Modern. Por ejemplo, con el tema del combate. Y al final tenemos un RPG. El pixel art está guapo. Aunque no es el más bonito. El problema de este videojuego no sale en castellano. Y creo que la narrativa va a ser bastante importante. Luce guapo. Luce guapo. Aquí, estas imágenes son full Undertale. Pero bueno. Veremos a ver qué tal este Crystal Story. Y la verdad es que un juego al que yo creo que sí. Seguirle la pista. Pero vale. Ya nos metemos de lleno. Igual que os decía que estábamos como muy, muy hiper mega tranquilitos. Las dos primeras semanas. A partir del día 18. A partir de la tercera semana. La cosa se vuelve loca. Y empiezan a salir videojuegos por debajo de las piedras. O sea, hasta debajo de las piedras. Algunos más importantes. Otros menos. Otros con más presupuesto. Otros con menos. Pero vamos a echar un vistazo. Este Turnip Boy Rob's Band. Que, si no me equivoco. Además es un videojuego que yo quiero traer al canal. Que es el Turnip Boy Taxi. No sé. Es como de tasas de no sé qué pollas. Vale. De pagar facturas. Y es un videojuego muy, muy interesante. Y en este caso pues tiene una segunda entrega. Que no lo sabía yo. El Turnip Boy 2. Ahora es personal. Exactamente. Es muy colodio. Muy bonito. Y además tienen pepinos, tío. Como personajes. Commits Tax Evasion. Eso es. Es el juego que todo andorrano tendría que jugar. Ahí lo tenéis. Tiene muy buena pinta, eh. Os recordará mucho a Ender de Gungeon, por ejemplo. Y cositas así, ¿no? Soy sincero. Eso lo voy a poner. Pagar facturas en mi vida real. Como si quita esta muy guapa también. El primero está muy chulo. Lo jugaremos, eh. Lo tenemos que jugar el primero. Porque además está en castellano, si no me equivoco. Currito tiene la no hit del primero. Y esto viene en enero, el día 18 exactamente. Pero no es lo único que llega a nuestras casas y a nuestras consolas el día 18. Porque Prince of Persia The Lost Crown va a ser uno de los videojuegos que sí o sí vamos a jugar en el canal. En este caso, uno más para la saga por parte de Ubisoft. Pero en este caso, con un cambio visual bastante importante. Y es el hecho de que abandona su estilo 3D para darnos un videojuego de scroll lateral. Aunque tiene diseños en 3D. Hace muchísimo del último Prince of Persia. Tiene muy buena pinta, eh. Además, en lo mecánico parece que va a dar con el clavo, eh. Deberíamos saber qué tal los combates y toda la pesca. No vamos a ver el videojuego, pero son 5 minutos, eh. Metroidvani, además. Buena mierda, eh. Ya, es literalmente eco, es verdad, el lobo, es verdad. Ves, habrá varios caminos bloqueados. Lo típico, cuando pilles las habilidades, pues podrás llegar. Sí, nada, lo que pasa es que el tema de esos desarrollos así más pequeñitos y un poquito más creativos, desde hace ya un tiempo Ubisoft los puede hacer y los hace mientras que mete los básicos, Far Cry, etc. O sea, yo creo que el desarrollo de Ubisoft hoy en día es eso, eh. O sea, tener su estándar de videojuegos que siempre mete. Y luego, pues, cositas así, ¿no? Irá metiendo cada vez más propuestas que funcionan y otras que se quedan un poquito cortas. Es que no hay más. Me han hecho un poquito más exótico a este Prince of Persians, es verdad, eh. El combate también tiene muy buena pinta, eh. Ya te digo que esto lo jugaremos y probaremos a ver qué tal y no lo pasaremos. Yo pedí ya clave, eh. Y entiendo, supongo, quiero pensar que me la dan. Pero vaya, le echaremos un vistazo y tendremos muy, muy en cuenta este Prince of Persia de Lost Crown. Y otro de los videojuegos a los que hay que tener en cuenta, o por lo menos tener en el ojo, es este The Cup, ¿vale? Que es una propuesta también de scroll lateral, pero muy basado en esa experiencia o esas sensaciones de limbo inside y juegos así del palo. Donde, pues, somos un chavalito que vamos a correr. Y ya está, de momento no se sabe nada. No se sabe nada más. Esperar que siempre tardan un poquito los videos en cargar el, ahora, el HD. Pero puede estar guapo, eh. Visualmente, desde luego, me interesa. Y me llama mucho la atención. Todo juego con arcos goti, estoy de acuerdo. Sí, la estética parece un poco como Zell Shady, ¿no? Como si fueran dibujitos y tal. Esperamos, sobre todo tiene pinta de juego de sigilo. O sea, va a ser más sigilo y exploración. Y correr, que no te peguen. Pero está guapo, ¿eh? Está guapo. Este entra en el examen. Muy posiblemente este entre en el examen. Muy posiblemente este juego lo juguemos, la verdad. Risas. Ha habido risas. Vale, más dentro de la línea de videojuegos que a mí, por lo menos, me interesan un montón. No podía dejar este Arklands que, veréis, que tiene una base muy pintona. Muy, muy pintona. El problema no sale en castellano de momento. Pero mirad este videojuego de gestión y estrategia. Con Tower Defense. Qué cuidado, ¿eh? Sale de Traumaturge. No me ha salido a mí en ninguna lista. De los sitios donde yo he mirado cosas. Los colores te recordaban antes al de Ringworld. Mirad este, qué bonito, tío. Se ve. Juego de huipe. Un poquito de pillar recursositos. Matar bichitos. Claro, pero eso es febrero, no enero. La lista, el Nemesis es de enero. Ahora que estamos viendo. Claro. Igual, igual entra en febrero. Igual entra en el vídeo que hagamos el mes que viene de los videojuegos de febrero. Puede ser. Hay opciones. Yo lo he retrasado. Ah, vale, que lo he retrasado. Yo qué sé, no lo sabía. Era para diciembre. Pues hubiese entrado en la lista de diciembre. Bueno, que me estoy yendo de este Arklands que a mí me gusta un montón. Me parece un juego súper pintoresco y súper interesante. Y un videojuego que puede estar muy, muy guay dentro de estos entornos de videojuego chiquito, ¿no? De que no sabes que no es una propuesta de 100 horas, ni de 50, ni de 40. Muy posiblemente un videojuego de 10 horitas más que de sobra donde tenga, pues a lo mejor cierta rejugabilidad, niveles, mundos, no sé. Historiatías así donde se juntan además varios tipos de géneros que pueden ser muy interesantes. A mí este Arkland me mola. El problema no está en castellano. Eso siempre me tira muy para atrás. Vale, en torno a la Switch. Tenemos un lanzamiento que es un recopilatorio de los Another Code. No sé si vosotros habéis jugado alguna vez a estos videojuegos. Yo no. Pero bueno, lo pudimos ver en un Nintendo IRED que visualmente tienen buena pinta. Pero vamos, estos son aventuras gráficas, ¿no? Con mecánicas de rollo de investigación y demás, ¿no? ¿Dónde está mi lista, Silson? Esa es la pregunta. Dicen que son de las mejores aventuras gráficas de la consola. Gráficamente, desde luego, se ve mejor que Pokémon. Lo cual no es algo alucinante, pero ya es algo. ¿Cómo? ¿El típico chaval de agua? Es un sireno. Vienen de la DS, los Another Code. Y esto es la secuela. Las animaciones son un poco raras, ¿no? Dadis. Fumarte los dos a la vez. O sea, jugar los dos seguidos tiene que ser también, a lo mejor, demasiado duro. Porque tiene pinta de ser videojuegos lentitos. Pero bueno, si hablamos de recopilatorios o de volver a traer cositas del pasado, qué mejor que empezar a hacer remasteres de videojuegos de hace literalmente dos años. Así que, para todos aquellos, si existe algún tipo de jugador o alguna persona que no haya jugado ya a The Last of Us Parte 2, tenéis este The Last of Us Parte 2 Remaster, que se ve exactamente igual que el The Last of Us Parte 2. Pero ahora remasterizado, ¿vale? Es lo que hay. Aunque, bueno, una buena excusa para meterse de lleno en un pepo de juego que flipas. Eso sí, eso no lo quita nunca nadie. Además, la movida es que en esta ocasión, o con motivo de este The Last of Us Parte 2, tenemos un nuevo modo de juego, ¿vale? A la vez de que hace un mes dijeron que al final el multijugador no iban a meter, han anunciado este nuevo modo de juego para The Last of Us Parte 2, que es un Rocklight. Así que, para todos los amantes de los Rocklights y demás, oye, es interesante, muy interesante, a lo mejor sí que podemos, sí que podemos jugarlo, ¿eh? Podemos echar unas partidas de roguelites. Ahora parece que está muy de moda en todo lo que puedas hacer un Rocklight. Incluso de juegos que ya han salido. Yo creo que esta peña, con lo que hizo del multi o lo que tenía preparado para el multi, han montado esto. Pero literal. Ah, que sí, es lo que han salvado del online, total. El Another Code te recordaba un poquito a Lico. Pero vale, puede estar guapo el Rocklight, ¿eh? Hombre, y es una muy buena excusa, ¿eh? Decir que The Last of Us es un juegazo, tanto el 1 como el 2 y... ¿Qué ha sido eso, Polo? ¿Qué ha sido el qué? ¿Eh, sinvergüenza? Pero eso, el día 19, como veis, para mí la semana más potente del año, o sea, del año del mes, pues vamos a tener hasta 6 entregas distintas de videojuegos muy interesantes. Pero la continuación de la misma en la semana 4 no se queda ni mucho menos atrás con otro recopilatorio para la Nintendo Switch. Parece ser que enero es el mes de las recopilaciones en Switch. Sobre todo en Switch, aunque este sale para el resto de plataformas. Y es Apollo Justice, Ace Attorney Trilogy. Donde, pues para todos aquellos que no conozcan la saga o que no conozcan los Ace Attorney, pues tenéis aquí tres de ellos muy, muy gordos. Yo, por ejemplo, no he jugado nunca a ninguno. La pena es que están en inglés, ¿no? Además, siendo los juegos que son donde hay mucho texto, es una putada, ¿no? ¡Objection! Esto que lo juegue el Trolls, o eso. ¿Juegas Albion? Estuvimos jugando el año pasado. Vamos, este de 2023 he jugado muy, muy poquito, pero me ha molado bastante. Igual viene por los vídeos de Albion de YouTube. ¿Volveremos a jugar a Albion? No lo sé. De momento estamos muy enfrascados en todo tipo de juegos. Pero uno nunca sabe si volverá la droga o no. Es lo que tiene. Por eso nunca se deja de ser drogadicto. Pero vaya, para amantes de la saga, yo creo que es una muy bonita excusa. Incluso para Peña que no las conozca, pues a lo mejor se puede tirar a este Ace Attorney y probar la trilogía. Así que, ni tan mal. Una vez entras en la cocaína, eso. Ahí lo tenéis. Vale, yo este videojuego, por ejemplo, lo loco que hizo en su resumen, lo loco no lo metió. Pero porque loco no le sabe. Yo este juego, el Go Mecha Ball, que sale el día 25, tío, igual este juego lo jugamos. Atentos. Pero porque me da la sensación de que va a ser el típico videojuego arcade, pero muy guapo. No, pero en serio, el típico arcade muy divertidito. Muy, muy divertidito y muy disfrutón. Echarle un vistazo. Y además, tiene mecánicas de Sanic. A ver si carga la calidad del video, tío. Que cuando se ve así es horrible, ¿eh? Ahora. Mirad qué locura, más guapa. Es un doble stick. El típico arcade, pero muy guapo. Y hombre, este puede estar guapillo, ¿eh? Uh, la Stindex o la Asus. Pues son buenas compras, pues este Go Mecha Ball, si además está en el Game Pass, como pone ahí, la excusa perfecta. Videojuego de Game Pass. Vendido. ¿Sí o no? Además, ves, el temita de los bosses puede estar muy, 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 pero que muy guay. Pero claro, hagan paso. Cuidado que pisa. Like a Dragon, Infinite Will, como el posible videojuego del mes. Un videojuego muy, muy hiper mega esperado. Yo disfruté muchísimo con el Like a Dragon, eh, Gaiden. Y muy posiblemente, esto tenemos que traerlo al canal, porque va a ser la boya. Sale Kiryu también de nuevo, porque lo he visto por ahí. pilla la continuación de la historia de Kasuga-san, que aunque no la hayamos jugado, la conocemos un poquito por haberlo visto en el Like a Dragon Gaiden. Y que tiene un pintón que flipas. Con el humor propio de los Yakuza y de los Like a Dragon, míralo, Kiryu-san. Míralo al Kiryu, aquí está. Es Kiryu con traje este. Pues este habrá que jugarlo. Si queréis ver el anterior de Like a Dragon, lo está jugándoles el capo. Además, justamente en estos momentos, estos días. Sabremos que fue de Kiryu entre el final de Gaiden y el post-créditos dejando el anillo. No creo. Aunque no lo sé. Puede ser, puede ser. Hostia, Kiryu como personaje a lo mejor que se une al equipo. Tiene pinta, ¿no? Entiendo que este juego las mecánicas van a ser RPGs también, como lo fueron en el anterior. ¿Va a ser RPG por turnos? Entiendo que sí, ¿no? Con equipo. Es que eso no lo he visto. Sé que tiene un montón de mecánicas. Bueno, tiene las mecánicas conocidas en los Like a Dragon y Yakuza. Seguramente elevadas a la enésima potencia con un montonazo de contenido, un montonazo de horas, un montonazo de bromas, un montonazo de momentos muy graciosos y momentos emotivos. esperemos que sea un juego a la altura porque la verdad es que los Like a Dragon están gozando últimamente yo creo de una muy buena muy buena imagen y sobre todo bastante repercusión. Así que, joder, yo me alegro. Ya te digo, yo me he metido de lleno hace nada. Ah, se me ha pasado este Toho Lunanike. Otro de los videojuegos también interesantitos dentro de su propuesta. Otro Metro Iduania o otra sensación. No sé si Full, Full Metro Iduania. Pero un videojuego muy suyo. Yo diría que bastante con... Bueno, ya lo veis. Muy perfil asiático, ¿no? Colorines por todos los lados, número... Mira, mira, mira. Pero lo he apuntado, no es tan castellano, ¿vale? Pero lo he apuntado porque puede ser un juego de estos hiper mega tapados. Mecánicamente tiene cositas muy guays, ¿eh? Claro, claro. Paras el tiempo, lanzas cuchillos. Mira, ahí paras el tiempo y puedes andar sobre el agua. Una mandrágora. Me recuerda muchísimo, no sé, al aspecto visual al arcade. Al arcade clásico. Metroid es coreano, además. Pero está muy guapo, ¿eh? La pena es esa, que no está en castellano y... tira un poco para atrás. Pero bueno, yo he decidido ponerlo en la lista porque creo que es un juego muy interesante y si en un futuro está en castellano, oye, pues a lo mejor a muchos de vosotros o oye, si no os importa el idioma no es un problema y os gusta mucho el género, pues ya te digo que es una propuesta que puede estar muy, muy, pero que muy bien. Entonces, continuamos en el día 26 y tenemos otro lanzamiento también hiper megatocho, lo que pasa que, bueno, yo no soy muy de juegos de peleas, pero si lo sois o si sois amantes de la saga Tekken, que es literalmente historia viva del mundo de los videojuegos y de los juegos de peleas, pues Tekken 8. Diría que uno más, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Cómo se presenta la cosa. Suelen tener un modo historia, ¿no? Vamos, una campañita bastante cortita y tal. No, eso, tío, puede ser un oso. Oh, Dios. Está guapo, ¿no? Ya. Entiendo que por ideas, ¿no? Comerciales y demás. Desde luego, si algo me gusta de los Tekken es que cuando ves un Tekken se nota. O sea, desde sus inicios se nota lo que es un Tekken, ¿no? ¿Has visto la movida de los trajes de SF6? No, de Street Fighter 6. No, no lo he visto. ¿Qué ha pasado con ello? El PJ favorito de Twitter. Panda, ¿will you marry me? Pero bueno. Oh, y le tira el salmón. No quiere. Hostia, y se pegan. Es un poco feo, ¿no? Qué imagen estamos dando a los niños. ¿Eh? Que si no se quiere casar alguien contigo la pegas. No funciona así, ¿eh? Madre mía, hostias y hostias y hostias. le voy a meter con un salmón. Salmón es cohete, en fin. Saben lo que dar. Dice, la colabora con las tortugas niña terminó en que para pillar todos los trajes y emotes te dejas unos 110 pavos. ¿Verdad que por fin pusieron el tercer traje de cada personaje? No los venden en conjunto, se compran aún de uno en uno y valen 300 monedas, siendo que las compras por 5 euros en grupos de 250 monedas. Madre mía, está muy hermoso. Vaya fantasía, la verdad. Yo, por eso, es que hay decisiones de ciertos videojuegos de peleas que me da la sensación esa de que hace mucho tiempo que dejaron de ser videojuegos al uso para convertirse en maneras de intentar sacar pasta, full, full. O sea, y eso me tira muy, muy, muy para atrás. Pero bueno, llegamos a lo último del mes y en este caso con tres propuestas a cada una en su estilo y una de ellas es One Punch Man World que viene para Android y para PC. Vamos a echar un vistazo. Yo de este videojuego no sé qué deciros, no sé qué deciros, pero si desde luego os gusta One Punch Man o visteis si no me equivoco la primera temporada de Saitama, me mola la idea de revivir lo que se ve y lo que se vive en el anime, por ejemplo, y llevarlo a los mandos. Eso puede estar bastante guay. He puesto este trailer además porque tiene imágenes in-game, porque hay otro trailer donde solo se ven cinemáticas y te quedas como ya, y el juego como es. Ya, yo también, ojalá salgan más cositas de One Punch Man y demás, Pero tiene no tiene mala pinta, eh, mira. Combates así de este estilo y tal. Claro, entiendo que con Saitama no podrás ir, porque literalmente Saitama es un puñetazo y ya está, se acabó, tiene más. El tema es que no sé, no, no, en este salen bastantes personajes. Ahora, los que puedas llevar tú, eso veremos. Porque veo aquí el androide este, el cómo se llame. Pero vamos, o sea, no espero tampoco gran cosa del juego, pero... ¿Vas a poder explorar el mundo de Saitama? Las calles. A lo mejor vas a poder hacer visiones secundarias para subir de niveles de héroe. O claro, literalmente Saitama rompería el juego. ¿Sabéis lo peor? Que sabemos todos de sobra que es el típico videojuego donde los personajes no tienen voz y cosas así. Donde vas a ver a dos haciendo... Pero no van a hablar, ¿sabes? No se les va a escuchar y eso me rompe que flipas. Eso es. Cuidado, es un Yakuza de pronto, es un Like a Dragon. Tienen también las tragaperras para... Vamos a las arcade. ¿Será Gachapón? No sé, es que yo tengo muchas dudas de este juego, ¿eh? Es que aún viendo gameplay no te podría decir no, pero esto va a ser así, así, asá. Pero bueno, One Punch Man, no sé, le seguiremos la pista a ver cómo acaba. Y parece ser que enero se ha marcado como el mes de los Metroidvania porque tenemos con este Dark Light el día 30 de enero otro Metroidvania más que no pinta mal aunque igual, tío, muchas dudas, más dudas que otra cosa. Échenle un vistazo. O sea, es de esos típicos juegos que dices, tío, pinta bien y pinta y podría estar mal, ¿no? como veis tenemos una una experiencia basada en un montón de habilidades y también como rollo exoesqueletos y implantes al más puro estilo Cyberpunk. No pinta mal, la verdad es que no pinta mal el juego. Creo que tampoco sale en castellano, tío, creo que este mes el problema sobre todo es la cantidad de videojuegos que no van a salir en castellano. Es preocupante. Hay algo a nivel sonoro que no me convence, escucháis los sonidos como muy cling, plom, cling. Sander, ¿qué pasa? Luego, a nivel gráfico me gusta, sí, no sé, con los sonidos me da la sensación de que son un poco como sonidos de stock, ¿sabes? como muy clásicos y que no están tan, que le falta un poquito de curro. La estética me mola un montón, ¿eh? Y la ambientación que tiene y tal pinta bastante guay. Y parece que va a haber combates muy frenéticos. Os recordará un poquito, ¿no? Por las mecánicas ADC listo y otras así. Pero bueno, Dark Light, el día 30 de enero. Muy de Kuwait, eso es. Y para terminar el mes, por lo menos a nivel de calendario, ¿vale? De fechas, tenemos este East War Octopia que yo creo que va a ser la excusa perfecta para que nos pasemos East War, que es un videojuego que yo no he jugado, que tenía muy buena pinta en un primer momento, pero que igual no estaba en castellano, ya sí que está en castellano. Y además está distribuido por Shacklefish que son licencia de culto y licencia de buen productor. Otro videojuego basado en la estética pixelar de otros videojuegos como Super Nintendo, en los conocidos en Zelda, en Modern y historietas así. Pero en este caso, con Octopia se abre un videojuego como Aparte donde vas a poder hacer granjas al más puro estilo Stardew Valley. Así que también me hace. Sí, los Legos están en oferta, ¿verdad? Los Legos Star Wars también están de oferta a videojuegos, ¿vale? Por si queréis pillarlos. Pillar recursos, pescar, un poquito de todo, farmear. Además, es de los pixelar más guapos y que podéis jugar este juego, ¿eh? Es una cosa loquísima. El problema es, le leí a loco, yo no lo jugué, pero en su momento que fue un videojuego que tuvo muchos bugs y cositas que jodieron un poquito la experiencia. Como veis, este trailer y demás, este juego está como muy, es muy colorido y muy positivo, pero el videojuego base es bastante más oscuro. Bastante, bastante más oscuro. Pero vaya, muy posiblemente lo juguemos este mes. Y ya, como último videojuego del mes, tenemos este que no está fechado y que a mí me gusta mucho porque es que a mí este género me encanta, pero no suelen sacar muchas cosas y por lo menos no muchas cosas que a mí me molen. Y este mini shot puede ser la respuesta a mis gustos porque es un shooting up, o sea, un shooter en naves, pero con un modo campaña donde, como estáis viendo, esto no es una propuesta, ni mucho menos, ni triple A, ni de gran presupuesto, ni lo que tú quieras, ni lo que tú quieras, pero que oye, si me metes así una excusita para jugar algo más arcade con una campañita de cuatro o cinco horitas, me flipa. ¿Qué utilizas para ir apuntando los juegos? Yo, la página que veis es, creo que se llama Milanote, no, es que no lo sé ahora mismo, es una web que pago por ella porque os tengo que meter, o sea, porque ahí meto los trailers y todo eso, ¿vale? Si no, la puedes utilizar de manera gratis, lo que pasa que no puedes, no pueden meter 200.000 historietas, ¿vale? Tiene como un número limitado de cosas que puedes meter. Ahora lo enseño. Se ve muy sencillito el juego, sí, se ve que es un poco más la experiencia arcade con mecánicas muy sencillitas, alguna que otra cosita así de habilidades y para adelante. Y con eso ya, excusa perfecta. Pero se ve mal, ¿eh? No se ve mal este juego. Por eso lo he apuntado, digo, yo a este le quiero seguir la pista porque me gustaría jugar un juego de navecitas de estas. Claro, un par de horitas o lo que sea, Minishot se llama. Pero vamos, de momento no está fechado, está solo para enero y ya veremos a ver lo que pasa, ¿vale? Porque es muy, muy raro. Yo la web que utilizo es Milanote, sí, se llama Milanote y la verdad es que esta está muy bien. yo voy pillando los videojuegos pues de calendarios, de pues todo el tema de sitios como por ejemplo el Hegis Corner de ópera y entonces ahí pues me lo voy apuntando y me lo apunto aquí en mis carpetitas y me lo dejo todo súper bien montado, ¿vale? La idea, la idea, todavía esto no tal, pero vamos, esto entraría dentro de la propuesta y es que tanto esta lista como la lista de videojuegos, claro, esto es 2024, ¿vale? Pero como la lista de videojuegos de 2023 desde julio que tengo yo aquí metidos como otras listas que me he ido haciendo yo por aquí, ¿vale? De juegos interesantes llevado por, lo diré, llevado en orden aquí, en el orden del alfabeto y todo eso que voy metiendo, imagínate en la T, ¿vale? Todas estas listas y demás que tengáis acceso o tendrán acceso mejor dicho la gente que apoye el contenido del Patreon, ¿vale? Que vamos a tener en 2024, 2024 muy posiblemente vamos a meter un Patreon donde vais a poder elegir videojuegos de los que voy a hacer análisis, ¿vale? Vídeos así currados para YouTube videoanálisis, entonces tendréis acceso a estas carpetas para poder ver todos los trailers siempre que queráis, todos los vídeos, el seguimiento de videojuegos e incluso vosotros darme más más videojuegos para añadir, ¿vale? Eso podéis hacerlo hoy en día, ¿vale? Porque todo lo que vea de videojuegos nuevos y demás los voy añadiendo a estas listas, luego una vez que se van metiendo dentro del calendario pues tendré que ver, muy posiblemente meta también dentro porque se puede hacer un Excel donde ahí en ese Excel vengan todos los videojuegos y lo puedas ver en un momento, pero vamos, que tiene incluso la propia web esta tiene seguimiento, ¿vale? Tiene una búsqueda donde tú pones el nombre y te dice donde la carpeta en la que está el videojuego en cuestión y todo eso. Así que, así que ni tan mal. Pero vaya, muy posiblemente dé a los Patreon acceso a estas carpetas, ¿vale? Yo creo que sí, que va a ser una de las cosas, sí, la idea es sacar un Patreon y entre ello, o sea, entre muchas otras cosas que va a haber, pues dar acceso también a estas carpetas yo creo que estaría bastante guay, ¿vale? Así que eso. ¿Qué te sale más a cuenta la sub de Twitch o el Patreon? No sé porque todavía con el Patreon no tengo el Patreon y no sé qué tal, o sea, hasta qué punto los porcentajes de Patreon. Yo quiero creer que en Patreon mejor, ¿no? Seguramente. Quiero creer, tengo que preguntar a Peña como, eh, muchas gracias, Nemesis, tengo que preguntar a Zekio y a gente así que tiene Patreons y a ver qué tal a ellos, cómo les funciona. Sé que Zekio, por ejemplo, el Patreon que tiene dice que cada tres meses envía una camiseta a alguien, o sea, si tú eres Patreon de él y llevas tres meses como te dan, te regalan una camiseta o no sé qué. Venga, alertita. Quiero ver cositas así también para añadir yo para la gente que apoye en el Patreon, ¿vale? La idea además que tenemos para este 2024 es, lo que pasa es que eso todavía no hemos empezado a trabajarlo, ¿vale? Pero es, la temporada nueva del canal va a ir un poco en relación a, como con una estética de pegatinas, digámoslo así, y entonces, para los que estéis por aquí y consumáis el contenido, pues dependiendo de cómo consumes el contenido, o sea, si eres un viewer, si eres suscriptor o si eres Patreon o lo que sea, pues habrá como una especie de logros, ¿vale? Rollo que jugamos a una serie de, yo qué sé, imagínate, hacemos la serie de Tesla Grad, pues con puntos del canal, si tú has estado viendo, o sea, se habilitará la opción de comprar el logro de Tesla Grad 2, ¿sabes? y será una pegatina, realmente es una pegatina, dependiendo de si eres, si eres un viewer, pues si eres viewer, sin más, tienes la pegatina normal, si eres sub, pues tienes la pegatina, pero en dorado, y si eres Patreon, imagínate, pues la pegatina, pero en arco iris, ¿sabes? Como distintos tier, digamos así, de pegatinas, y que al final del año nos hagamos nuestro propio álbum, ¿vale? Porque todo eso irá con una estética de calendario mensual que también quiero hacer y demás con un pizarro, ¿vale? Donde hagamos los resúmenes del mes y todo eso, lo hagamos así como una especie de álbum de cromos, va a estar bastante guapo, o sea, como idea, si la llevamos a cabo va a estar muy, muy guapa, y eso entrará dentro de ello, ¿vale? Pero bueno, todo eso tenemos que ir trabajándolo, tenemos que ir trabajándolo, pero vamos, es un proyectito que puede estar muy, muy guapo. Compazos igual, tier de 10 euros y a los tres meses camiseta. Vale, o sea, yo entiendo que eso no hay banoz, pero eso tiene que estar dentro del Patreon, ¿no? Te tienen que dar esa opción, eso tengo que ver yo cómo funciona. Oye, porque si se puede añadir algunas cositas así de, si cada tres meses te envían una camiseta con algún diseño del canal y tal, joder, puede estar muy guay, puede estar bastante guay, ¿no? Todo lo que sea dar algo a cambio de vuestro apoyo, pues de puta madre. ¿Nos mandará el link del OnlyFan y las fotos? Eso es, así es. Con el Patreon, pues sobre todo, pues lo de siempre, ¿no? Acceso, eh, acceso antes que, acceso anticipado al contenido, al contenido que metamos en redes sociales, o sea, el tema de YouTube, opción de, seguramente, de elegir qué contenidos vamos a hacer de videoanálisis, a lo mejor alguna opción entre una lista de videojuegos que vamos a jugar ese mes, ¿sabes? Rollo en plan de, pues mira, hay cuatro que son dudas, ¿qué queréis? ¿Sabes? Y rollo que voten los Patreon y cosías así. Al final es la típica de tienes 20 camisetas pochas de la... Ya, eso sí, es la típica. Sí, sí, a ver, no tengo ni idea de cómo será la calidad de eso, pero vamos, tampoco me esperaría gran cosa, ¿no? No lo hace el porque quiere el Patreon, elige el diseño y él la paga y la manda. Así que si no tengo malentendido, el pago de Patreon es muy alto. Habrá que... Tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver cómo funciona eso. Tengo que ver. Sé que Richard también tiene por ejemplo una marca de... Ha sacado ahora serigrafía, ropa y tal y la verdad que está muy guapa. No sé si la habéis visto con Richard Betacodé, que también está muy currada, pero ya te digo, o sea, si es por mi cuenta lo de las camisetas con alguna marca en concreto y habría que hacer algún diseño, no me parece mal tampoco. La idea del Patreon es, de nuevo, no está todavía ni mucho menos pensado, ¿vale? Richard Betacodé era colega de José Micó? Puede ser, no lo sé, no sé, pero vamos, Richard es un clásico. Las de OG, yo tengo alguna camiseta, sí, no he visto, o sea, las sudaderas y tal. Últimamente es que no me llaman mucho la atención a nivel de diseño, pero están guapas. La idea del Patreon, ¿vale? Tengo que ver los puntos, porque, hombre, la idea sería que a cierto nivel, si llegamos del Patreon, incorporemos a Pizarro, ¿vale? Para hacer más y más cosas y lo paguemos. ¿Me entendéis? O sea, el primer concepto mío básico es poder generar dinero para yo vivir y a partir de ahí que, llegados a ciertos tier, se ofrezcan más cosas a la peña porque se pagan diseños, ¿sabes? ¿Me explico? O sea, por ejemplo, molaría en un futuro prostituir a un Pizarro, eso es, pero molaría en un futuro que llegásemos a una cifra donde, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en su día con Dani, con... se me ha ido el nombre ahora, tío, con el nombre de... ¡Ay, joder! Que es ilustrador y demás y que nos ha hecho los emotes también. Con Sensei Dani, eso es. Pues, por ejemplo, con Sensei Dani o con quien sea, a mí me gustaría que llegásemos a un punto en el que pudiésemos permitirnos que cualquier serie que hacemos en el canal tenga su emoticono, que sería como la pegatina, ¿no? Aprovecharíamos esos emoticonos y sería la pegatina de esa serie. O sea, rollo, imagínate, jugamos a Talos Principal al 2, pues se hace un emoticono que esté ambientado en el Talos Principal 2, que sea como yo que sé, con un polo de época así pensativo, ¿sabes? O un polo androide así pensando, así. Y eso sea la pegatina de la serie. Además, sea un emote que se puede utilizar. Eso molaría mucho, pero claro, para eso necesitas, como siempre, llegar a ciertos a ciertas líneas, ¿sabes? Igual, hacerlo del álbum y que a lo mejor llegados a un punto decir, bueno, pues es que si se llega a cierto nivel del Patreon, el álbum se te puede mandar de manera física, ¿sabes? A los Patreon del año se les mande de manera física si tú quieres o por X pasta pues se te mande el álbum entero. El álbum tuyo, claro, el álbum, o sea, el álbum de las series que hagamos ese año donde tengamos el recopilatorio y sea tu álbum y sea un álbum de cromos, tío, y te puedas pegar ahí pues unos pantallazos celeste y decir las series tal, no sé qué, con el reconocimiento al final del álbum, eso estaría guapísimo. Cositas, cositas, ¿no? Al final, pero claro, todo eso en tiers, tiers que van a ser muy locos, seguro, pero vamos, tenemos que meterle y al final poder mudarme a Andorra, esa es la idea. Claro, coño, esa es la idea. Pero bueno, esto es un poquito el, ya te digo, que creo que se está quedando bastante, bastante guay. Do this. Plucky, a ver, muchos de estos, o sea, los juegos que tengo yo por aquí pillados, ¿vale? Estos los voy metiendo y los voy metiendo y claro, cuando los meto, pues unos tienen fecha, otros no, ¿sabes? Luego, histórico del canal, esto no lo he tocado mucho, pero mi idea era aquí hacerme el histórico de decir, pues aquí pongo las series con los vídeos y tal, pero esto lo empecé a hacer en un momento y es que esto es mucho curro al final, tío, es un trabajo de, pero bueno, a lo mejor más adelante o para ahora 2024 no estaría mal empezar desde el principio y decir, todas las series que tenga que estén aquí enlazadas y que directamente, ¿sabes? O sea, como tenemos el Excel, pero de manera visual que rollo digas, es que desde aquí me puedo ver todos los episodios, ¿sabes? O sea, rollo, hago un clic y me veo el episodio 1 de Planet of the Lanna, hago aquí otro clic y me veo ya directamente el 2, no tengo ni que meterme en enlaces distintos, pero bueno, estos son historietas que siempre he ido yo probando por aquí y por allá para ver qué tal, para ver qué tal iba, pero vaya, no me lío más, los videojuegos o la lista de los videojuegos de enero de 2024 la dejamos cerrada por aquí, yo creo que está de puta madre, tenemos más o menos pensados la lista de videojuegos que vamos a jugar o por lo menos los videojuegos que vamos a querer meter en enero, tenemos muchos que terminar, tenemos los Zelda también que tenemos que seguir jugándolo, tenemos que, me gustaría en algún momento, no quiero que saltéis, pero me gustaría en algún momento ver si puedo introducir Baldur Gate 3 en algún momento del canal, me molaría también, poder jugarlo porque creo que merece la pena y nada, y tirar para adelante. Ahora vamos a tener dos semanitas donde vamos a poder o vamos a tener margen para hacer cosas, pero luego si es verdad que una vez que entre ya en, para que lo penséis, una vez que entre ya en Like a Dragon vamos a tener problemas porque con Like a Dragon es un videojuego que dura mucho, yo juego lento, luego ya nos metemos de lleno en febrero que febrero ya tiene todo pepardos de videojuegos, hay un Final Fantasy por ahí esperando, bueno, hay muchas, o sea, de verdad, hay muchas cosas coleando, o sea, otro año lleno, lleno de contenido y más sobre todo si doy o me meto dentro de todo lo que quiera meterme, ¿vale? Como es tu madre, va a ser un año donde a lo mejor, o sea, donde la idea es no creo que vaya a tener tantas y tantas horas para streamear y para streamear videojuegos, pero bueno, lo iremos viendo, o sea, es que no queda más, iremos avanzando con el canal y con el esfuerzo. Mi idea es meter un montón de contenido en Extra Apolo, que es el canal de análisis y vídeos y lanzamientos y demás, ¿vale? Todos estos videojuegos que habéis visto aquí, por si queréis ver los trailers aún así, yo meteré sí o sí, o sea, de todos estos, voy a meter sí o sí los vídeos, ¿vale? Explicándote un poquito, diciendo en qué plataformas están, diciéndote si están en Game Pass o no, pero eso es en el canal de Extra Apolo, ¿vale? X-T-R-A-P-O-L-O, ¿vale? Que es el canal extra donde hacemos los análisis y demás, ¿de acuerdo? Así que eso lo iré metiendo aquí y tendréis toda la lista de videojuegos, ¿vale? Todo con su fechita, como lo estáis viendo aquí, el género que es, un poquito la carátula si la tuviese de alguna de las plataformas, las plataformas donde están, servicios si están y una breve sinopsis, ¿vale? Así que nada, si apoyáis ese contenido también, pues de puta madre, ¿vale? En este canal ya te digo que diario tenéis vídeo, siempre, por lo menos un short y tendréis también videoanálisis, ¿vale? De videojuegos, de hecho, no sé, estoy ya tanteando si me hago un videíto cortito hablando de Cape Story, que me está gustando mucho, ¿vale? Este logo nuevo me lo hice, dije, pues mira, me gusta para el canal así que sea una X y una chiquita, y jele metí. Además, la estética del, la estética del canal, lo ve, de hecho es la tipografía si no me equivoco de Cuphead, dije que pongo la tipografía de Cuphead. Ahora mismo el canal, pues este está empezando, literalmente, literalmente está empezando, toma, este es el, este es el enlace que los cabrones estos están ahí, este es el enlace como tal del canal por si queréis seguirlo y mi idea es hacer un poquito eso, ¿vale? Que convivan, sobre todo, los shorts diarios de lanzamientos con algún que otro short de este estilo que los hice ya hace un montón de tiempo que son así un formato mucho más visual con algo de musiquita, ¿vale? Para que se vean así imágenes del videogame y creo que, que creo que quedan bastante cucos y también iré metiéndolos por aquí. ¿Quiénes? Que te calles. Y este es increíble, nada más en formato de móvil se ve perfecto, se ven súper guapos. Y bueno, esa es la idea junto con vídeos de YouTube más currados, ¿vale? Con vídeos de, pues eso, videoanálisis de 10 minutos, haciendo cositas y demás. De hacer la locura, ¿vale? De llevar a cabo la locura del proyecto de intentar jugar a todos los videojuegos de PlayStation 1, que eso es la mayor locura que va a ver el hombre, irían aquí en este canal, ¿vale? Se meterían también en este canal. Sería el proyecto PlayStation, de hecho, se llamaría así, proyecto PlayStation, ¿vale? Irían en este canal y eso se jugaría, lo jugaría yo off stream, muchos de ellos, a los que no merezca la pena, como hemos dicho antes, serían off stream, donde yo me haría un videoanálisis de cada uno de ellos y los juegos que sí que merezcan la pena los jugaremos aquí en directo, ¿vale? O sea, rollo 40 Wings, por ejemplo, lo jugaremos aquí en Medieval, aunque ya lo jugamos en su día, pero lo volveríamos a jugar aquí, el Medieval de Play 1. El Toy Story 2 de Play 1, pues lo jugaremos aquí también, ¿sabes? Cosas así. No sé si el Toy Story 2 era de Play 1, ahora tengo dudas, pero vaya. ¿También habrá un proyecto de más plataformas? De momento, quiero dedicarme a los mil videojuegos de Play 1, ¿sabes? Pero, oye, no descarto, joder, esto al final es como todo, ¿no, Ivano? No vamos a decir, o sea, yo no diría que no a posibles cosas que pueden estar muy guapas, rollo de si hay interés y veo que las cosas funcionan y demás, pues claro que puedes meter y decir, vale, pues voy a hacer lo mismo con Super Nintendo o con Play 2 o con yo qué sé, ¿sabes? Y hacer las grandes bibliotecas de videojuegos. De nuevo, son proyectos, estamos hablando de proyectos hiper-mega-largos. O sea, el típico proyecto, de verdad, es que este proyecto inabarcable, o sea, inabarcable. No es algo que digas, es que en un año me lo hago. No, no, no. O sea, este proyecto es de suerte. Igual te tiras 10 años y lo consigas hacer entero y si te tiras 10 años haciendo esto y lo haces entero, vamos, va a ser, de verdad, me parece un hito histórico. ¿Vas a empezar a jugar a Play 1? Sí, así es. A ver, ya jugamos cositas de Play 1. Y a medida si te mola lo que te ha pasado, ¿vale? Oye, cositas, propuestas, historietas que me queráis pasar y demás, la gente hace propósito de año nuevo, típico rollo ir al jean o dejar de fumar. Polo, pasarse todo el catálogo de Play 1. Es una cosa loquísima, ¿eh? Es una cosa loquísima. Porque es que además no es ni pasarte todo el catálogo de Play 1. Es hacer un videoanálisis de cada videojuego. Habrá vídeos que serán muy cortitos. Me refiero a juegas, como hemos dicho, el Pro 7 y el Pro 8. ¿Qué voy a hacer? Pues para el Pro 7 y para el Pro 8 juego un rato al Pro 7 y juego otro rato al Pro 8 y digo, ¿el vídeo del Pro 7 cómo va a ser? Pues este Pro 7 está guapo. Me acuerdo cuando jugaba y me tomaba unos bollicados con los compas. Ahora mismo el juego es lo que es. Roberto Larcos y Ranoldo tremendos. Ala, ya está. ¿Sabes? Son dos minutos de vídeo, no van a ser diez, claro. No va a ser de los juegos que tengan más opciones y que te den más base como para meter de lleno historietas, guay, de los que no, pues no, no queda más, ¿sabes? Así que guay. Así iremos, ¿vale? Y si intentas hacer el récord mundial de más videojuegos jugados, el problema es que cuando juego un videojuego me gusta pasármelo. Por ejemplo, Loco Gaming, él juega muchos más juegos que yo y se los pasa. Pero es que estoy convencido de que, por ejemplo, Laza juega un montón de juegos, muy posiblemente más juegos que Loco y que yo, pero no que se los pase, pero prueba un montón. Él siempre que mete, hay muchos directos que mete rollo directos probando juegos y los que más le molan pues se los termina jugando, pero los que no, pues dice, oye, pues está guay o los que no le gustan tanto dice, está guay, pero sin más, ¿sabes? Está también muy bien. Rayman 1, sí, sí, sí. O sea, la idea de jugar desde luego al catálogo de Play 1 es que voy a terminar jugando un montón de cosas que yo no jugué en su día o que jugué. ¿Volveremos a jugar a Harry Potter de Play 1? Yo ya lo jugué en su día, pero, hombre, pues para cuando llegue la H, porque claro, empezamos en orden alfabético. No tengáis prisa. No tengáis ningún tipo de prisa, ¿sabes? Así que, sin prisa, amigos, sin prisa. Pero vaya, esa es la idea, ¿vale? Este canal, yo sí que quiero que 2024 sea, sea un año para este canal a tope, para meter, o sea, yo toda la chicha y toda la carne en el asador lo voy a meter este año en este canal. Esa es mi idea, ¿vale? Mi otro canal, el canal, o sea, aunque este sea extrapolo, querría que este sea y mi idea es intentar que este sea el canal principal y el otro sea el canal de los diferidos, el canal donde subo shorts y momentos de los directos, ¿vale? Donde podáis ver las series, pero este es donde vais a poder ver la crema. La crema va a estar aquí, ¿vale? En el otro estará las raciones, pero aquí estará lo condimentado, ¿vale? Así que esa es la idea. Pero bueno, sin más, no quiero daros más la turra que suficiente ya hemos dado.